Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por seguir con nosotros. Estas son las noticias. Una nueva oleada de inmigrantes indocumentados podría llegar a la región con los cambios anunciados por seguridad nacional ayer en el sistema de detención de familias de inmigrantes. Ahora el proceso para darles o negarles el asilo será más rápido y si lo logran serán dejados en libertad con dinero. Jack Johnson aprobó el plan que incluye liberar a las familias que aprueben el criterio de elegibilidad para asilo. Cuatro empleados de un taller mecánico en Edinburgh fueron arrestados por agentes del sheriff del condado Cameron por manipulación de evidencia y por involucrarse en actividad criminal. En ese taller trabajaba el mexicano Franklin Rodríguez Palacios, cuyo cuerpo apareció sin vida y decapitado en la isla del padre en marzo pasado. Las autoridades no dijeron si los detenidos están involucrados en el asesinato del mexicano. Los agentes de la patrulla fronteriza no han escapado al ataque de las abejas. Algunos de ellos han tenido que ser trasladados en helicóptero hasta el hospital por la reacción adversa que han sufrido al piquete del insecto. La agencia dijo que son varios ya los agentes que han sufrido del ataque de estos animalitos y no son solo de la patrulla fronteriza sino de otras agencias de la ley. El lugar en donde han ocurrido más ataques es en Peñitas, al oeste de Río Grande City. Ante la gran cantidad de afectados por las recientes lluvias que dejaron las residencias de 300 familias y 20 negocios con daños calculados en más de 20 millones de dólares, el Condado Hidalgo abre hoy en coordinación con FIMA un centro de recuperación de desastres. Habrá disponible personal para asistir al público afectado con información para que puedan recibir ayuda, la ayuda que necesiten rápidamente. El lugar está ubicado en el edificio anexo atrás de la oficina de elecciones en el 317 norte del Boulevard Klossner. Viene clima, pocas, pero siguen las posibilidades de lluvia, 20% para hoy jueves. La máxima en Brownsville será de 92 grados y la mínima de 77, mientras que Macal en un grado más por el día e igual por la noche. Río Grande City, máxima de 95, mínima de 75. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en Minutos Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le doy la bienvenida a las noticias. Esto es Sin Fronteras. Iniciamos. Fuerza Tamaulipas aseguró en dos operativos distintos tres camiones con 4.300 litros de gasolina robada que era transportada en contenedores. Simultáneamente al decomiso del hidrocarburo robado, los efectivos policiales fueron agredidos en la colonia Las Cumbres por civiles armados que iban a bordo de una camioneta negra, mismos que lograron darse a la fuga. Ningún oficial resultó herido. Estas líneas telefónicas se habilitaron para que usted denuncie. Si usted es víctima del delito o es testigo de algo irregular, denúncielo. La paz es responsabilidad de todos. La División de Seguridad Regional y de la División de Investigación de la Policía Federal detuvo a cinco integrantes de una banda relacionada con secuestros, extorsiones, homicidios, importación ilegal de armas, entre otros delitos. Esos delitos fueron cometidos en diversos municipios de Tamaulipas. La banda criminal en cuestión era encabezada por Juan Pablo Elizondo Cortina, el candado detenido por elementos de la Gendarmería el pasado 12 de febrero. El lunes detuvieron a Jesús Alvarado Cepeda, Benanzu Ricardo Guzmán, José Álvarez de León, Jorge Luis Covarrubias y María Guadalupe Espinosa. Los estados deberán reformar sus códigos civiles para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, dijo Mario de León, presidente del Movimiento para la Defensa del Bienestar Social. A punto que dado el fallo de la Suprema Corte de México, las parejas que pretendan unirse deberán presentar amparo contra las legislaciones estatales que lo impidan. Transmitimos desde Brownsville, Texas, por Estrella TV, a través del canal 23.2 por aire y 811 por cable, pero si se le pasa a alguno de nuestros segmentos informativos, pues puede buscarnos en las redes sociales en Reinaluna Sin Fronteras. Saludamos a Texas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila a donde llegamos. En el clima, Matamoros, Reynosa y Camargo, hay 20% de probabilidad de lluvia. Temperatura máxima en Matamoros, 34 grados. En Reynosa, 33 y en Camargo, 34. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Tamaulipas Gracias.